Le cambio de tema, eso es el viernes 26, pero dos días antes, el 24, leí, y ahora voy a conversar con quien es el titular de la Federación de Aceiteros de la República Argentina, Daniel Yofra, que va a haber toda una movida en San Lorenzo, creo que con la intención de medida de fuerza. Daniel, buen día, gracias por atendernos. Hola María, buen día, ¿cómo estás? Bien, un gusto saludarte. No, por favor, ¿qué van a hacer el 24? Mirá, con los compañeros del SOEA de San Lorenzo, que son aceiteros y tienen todas las aceiteras que están ahí en Timbu, en Puerto San Martín y San Lorenzo, estamos organizando un plenario de delegados y delegadas nacionales para ver cómo seguimos ante el avance de las políticas de este gobierno, ante la aprobación de la reforma laboral. Bueno, todo lo que implica el tema del impuesto a las ganancias, todo lo que implica que va a venir de una rebaja salarial a precarización laboral para los trabajadores aceiteros y aceiteras. La idea es, luego de este análisis, bueno, ir hacia medidas de fuerza, ¿no? Mirá, eso lo evaluaremos ahí en el recinto, veremos cuál es la actitud que tienen los trabajadores, que obviamente, que más allá de la preocupación que puedan tener, han vivido los años 90 y sabemos lo que significa tener al minado de contratistas los lugares de trabajo, es decir, en el cordón industrial el 80% de las muertes por accidente de trabajo son de contratistas, entonces sabemos de que el sistema contratista trae la precarización laboral. Y también el tema del impuesto a las ganancias, nosotros hemos hecho gestiones antes de que saquen el decreto, antes de que Maza saque el decreto, es sobre eliminar la cuarta categoría y subir el tope del impuesto a las ganancias. Nosotros habíamos hecho gestiones ante la AFIP, ante el Ministerio de Economía, y habíamos conquistado de que por lo menos algunos adicionales queden afuera del cálculo. Entonces, hoy volver a un año atrás significaría una rebaja salarial muy grande para los trabajadores aceiteros. Claro, claro. Hemos sabido manejar la herramienta de la paritaria. Entonces, bueno, contra esa situación veremos qué se resuelve el día 24 en la ciudad de San Lorenzo. Daniel, ¿cuánto tienen hecho un cálculo de qué manera afectaría si no solo vuelve la aplicación del impuesto a las ganancias para el salario, sino también esos que me dijiste que antes de que ocurriera la quita vía Maza habían logrado también que algunos ítems no figurasen como pasibles de la quita salarial? ¿Cómo quedaría un sueldo de ustedes? ¿Con qué porcentaje a eso me refiero, de menos? Bueno, mirá, nosotros no hemos hecho el cálculo porque todavía no está la reglamentación. Entonces no sabemos cuáles son los parámetros del impuesto a las ganancias. Claro. A ver, nosotros hemos venido superando la inflación porque la inflación también a veces es bastante mentirosa en el bolsillo de los trabajadores. Pero, y hay un cálculo que son valores del índec en donde vos tenés que, vos tenés nueve necesidades de las cuales cada una de esas necesidades tiene un valor. Entonces, que no es el mismo valor que la inflación, es muy superior, porque no es lo mismo el valor de la alimentación adecuada que el transporte en avión. Entonces me parece que debería haber dos cálculos sobre la inflación, de los alimentos, de las necesidades básicas que tiene un trabajador y el otro después de lo que pueden adquirir los ricos. Entonces me parece que en ese cálculo nosotros, anterior a todos los aumentos que hemos conseguido este último año, teníamos al 80% de los trabajadores les llegaba el impuesto a las ganancias. Si esto se hace retroactivo, como algunos dicen, va a haber compañeros que no van a cobrar absolutamente nada, van a cobrar cero. O que han hecho hora extra, porque hemos logrado aumentos salariales. Bueno, yo creo que más de uno se va a dar cuenta de que este gobierno, evidentemente, no le importa mucho la situación de los trabajadores. Y obviamente que también se van a dar cuenta, principalmente, en nuestra provincia de Santa Fe, de que los empresarios van a terminar pagando esta situación. Yo no tengo ninguna duda porque no va a haber posibilidad de que nosotros podamos evitar un conflicto. Por eso digo que le repercute directamente. Pero me parece que hay que tener en cuenta a los legisladores que han votado sin tener un poco de conocimiento de lo que estaban causando, que es esto. Claro, claro, claro. Bueno, esperemos entonces el miércoles, ¿no? Miércoles 24, me parece. 24 de julio, sí. Así es. Va a ser una jornada de debate, de esclarecimiento. Supongo que irán con también los asesores jurídicos o contables. Porque, bueno, esto también implica... Hay números que sacar, ¿no? Sí, sí. Por sobre todas las cosas creo que se va a dar algo histórico de un plenario nacional aceitero que hace mucho que no lo hacíamos y que ratifica la unidad en acción que tenemos con los compañeros de San Lorenzo. Así es. Me parece que hoy hay una necesidad por parte de los delegados, de las bases, de los compañeros dentro de la fábrica que tienen necesidad de que le sigamos dando respuesta. Y bueno, nosotros se la vamos a dar. Gracias, Daniel. Un abrazo grande. Un abrazo grande, María. Gracias por llamar. No, por favor, a vos. Bueno, Daniel Yofra, del gremio de aceiteros, el presidente de la federación. Sí, hubo siempre una separata, podríamos decirle así, entre los trabajadores aceiteros de San Lorenzo y los trabajadores acá en Rosario está Soear, que es de la, digamos, dentro de la línea de Yofra. Pero fíjense cómo será la situación que convergen. Bueno, tonto sería que no lo hicieran, ¿no? Tonto sería que no lo hicieran. Así que fíjense y esto va a empezar a replicarse por otros lados. Va a haber una reunión de la CGT con el gobierno, algunos dicen que porque van, y yo creo que la CGT como institución tiene que ir a todos lados. Vos, a ver, hay algo. Si vos nos llenas una silla y la silla vacía te permite cualquier cosa. Entonces, la excusa es, yo te invité, pero vos no viniste, entonces lo hago todo a mi manera. Si vos invitas y la persona, la institución en este caso concurre, puedes decir, escuchame, nosotros te trajimos un proyecto sobre por qué nos oponemos a esto, esto y esto, las consecuencias, como esto que está hablando Yofra. Y tenés después autoridad para salir y decir y mostrar, mirá, yo traje esto porque estoy convencido que es el camino. Si hay negociación, ninguno va a quedar satisfecho si hubiese una negociación. Y eso siempre es lo ideal, que todos pierdan un poquito o que todos ganen algo, ponelo como quieras. Ahora, si vos no concurrís y el otro te lleva las de ganar, porque dice, ah, bueno, yo te invité, no viniste, lo hago como a mí me gusta. No, 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 no.